Y en donde hemos invitado el día de hoy a Rolando Lobaina. Rolando es un activista político cubano de estos personajes que lograron también llegar después de muchas dificultades, como hemos tenido oportunidad también de conversar con otros más que han estado acá sentados con nosotros en Estilo Media Report. Pero Rolando es fundador de Palenque Visión, que es la primera agencia de prensa independiente que hay en Cuba. Y justamente... Exactamente. ¿Cómo llegaste a abrir la primera? Porque una cosa es los logras o editores... Que eso sí ha existido. Pero abrir la iglesia independiente es mucho importante. A ver, abrirla y desde el oriente de Cuba. No, no, increíble. O sea, yo creo que llegar a fundar Palenque Visión fue resultado de un largo proceso de lucha de activismo político donde ya tenía la experiencia primero de estar reuniendo grupos y lanzarme a las calles, de conspirar, de acciones cívicas contestatarias, de trabajar en proyectos académicos, de llegar a universidades, el proyecto de Universitarios Sin Fronteras, que fue una experiencia envidiable, ¿no? De hacer tantos esfuerzos por hacer llegar, llegarle con un mensaje alternativo, con una propuesta alternativa a los jóvenes cubanos específicamente, que era el sector donde trabajé durante mucho tiempo, ¿no? Pero así había una fuerte oposición a esto que yo hacía, ¿no? Que era habitualmente con tanto esfuerzo sin tener una radio, sin tener un medio de televisión que no fueran los alternativos. Sin recursos, sin posibilidades tecnológicas, ¿cómo logras realizar este paso tan importante como lo es generar o crear una agencia de prensa? ¿Cómo llegas a eso si no tenías absolutamente nada en las manos? Bueno, mira, por eso le conté sobre esta experiencia, porque eso me llegó al convencimiento que primero había que visualizar, que no es lo mismo escribir que visualizar. Entonces, en una ocasión yo fui a... tenía a mi hijo enfermo. Yo creo que esto fue lo que me cambió y me hizo hacer para la Inquisición. Tenía a mi hijo enfermo de seis años, cinco años, y con una fiebre de 40 grados de temperatura, ¿no? Entonces, voy a un hospital en Guantánamo y había muchos niños enfermos y no había médicos. Pues resulta ser que en este contexto, pues, llevaba dos horas y el médico no aparecía. Y una señora con su hijo quiso reclamar. Inmediatamente, en los hospitales siempre hay guardias, hay militares que tienen el control y hay CDP, que son funcionarios de seguridad del hospital. Y rápido le fueron arriba para pagar a esta señora y ahí levanté mi espada, ¿no? Como justiciero que soy. Hasta aquí. Y bueno, hice una manifestación. Ahí los militares vinieron, cantidad de militares, me arrastraron delante de misión. Y ese día, pues, no pude mi hijo atenderse. Eso me cambió porque yo estaba abogando por todos los niños y nadie me ayudó. Yo me voy de Cuba. ¿Por qué no te vas de Cuba? Si la lucha, si tienes la oportunidad de salir como estás ahora y traerte a tus hijos, ¿qué te arraiga Cuba? Mira, hay muchos cubanos que obligadamente han tenido que salir de Cuba. Hay otros que por voluntad pretenden imitar el American Way of Life, el modo de vida americano. Pero a mí me inquieta todo lo que pasa en Cuba. Lo siento, lo llevo en mi sangre. Creo que lo hicieron en otras generaciones de cubanos que lucharon y dieron la vida por la libertad y por la independencia de la patria de Cuba. Y yo creo que sin proponerme ser tanto, pues, no me veo insertado en ningún otro lugar que no sea en mi país. ¿Qué es para ti la política? Mira, muchas personas dicen que la política es un instrumento sucio. Yo no pretendí jamás ser un político. Y hoy digo que en el futuro voy a ser político en mi país. No lo pretendí. ¿Político? ¿Pero cómo podrías ser político en tu país, en un país que está completamente... Donde la política no se puede ejercer si no pertenece al oficialismo. No, no, no. Es que la democracia es la que te permite la diversidad de opinión, la libertad. ¿Cómo en Cuba, un país tan oprimido por tanto tiempo, se puede hacer política con una lucha que lleva tanto tiempo? La política para mí es el instrumento de hacer viables las necesidades de mi pueblo. Y yo creo que el hacer política en mi país es la oportunidad que tengo para llevar la voz de los que no pueden, de los que no han podido despertar, no han podido interpretar, de aquellos que tienen miedo a hablar, de aquellos que tienen miedo a participar. Por tanto, la política es una forma de cómo ofrecerle a tu pueblo otras herramientas, otras perspectivas de cómo mirar la sociedad, de cómo mirar el futuro. En el futuro está la libertad, está el progreso. Tú hablabas hace pocos momentos también de miedo, de que en el pueblo cubano todavía ese ingrediente del miedo está muy presente. ¿Qué tan presente crees tú que esté que impide que ese pueblo se manifieste de una manera abrumadora para tratar de buscar un cambio? Mira, yo no creo hoy... La gente ha hablado de miedo. Es cierto que ahí unos son más temerosos que otros. Pero ya al perder el temor, o sea, al romper con el discurso oficial, yo creo que en Cuba lo que más... El mayor problema es un problema de actitud. Y esa actitud viene acarreada con el adoctrinamiento, viene acarreada con la desinformación. ¿Ves a mediano o largo plazo un cambio en la política? Es decir, ¿crees que realmente Raúl Castro va a ceder y va a dejar el gobierno? No, el castrismo llegó y fue diseñado para perpetuarse. No va a haber una posibilidad, eso indudablemente. Es lamentable que el cambio de política después de este acercamiento o de normalización, el intento... ¿Qué te parece a ti el intento? ¿Les ha funcionado? ¿De qué les ha servido a ustedes, los cubanos que están en lucha, este acercamiento entre este país, este gran país y Cuba? ¿Ustedes lo ven como algo positivo donde se ha abierto una puerta o es solamente política? Creo que con esto gana La Habana. ¿Por qué gana La Habana? Eres el primer cubano que me dice que gana La Habana. Con esto gana La Habana porque sencillamente se está legitimando. O sea, hay disparidad en el criterio de esto, pero lo cierto es que ganar La Habana porque es como siempre. En otras ocasiones la dictadura ha estado a punto de sucumbir y viene un pajarito y le echa una mano. Gracias. Gracias.